Miradas Cinco minutos ojeando los salmos desde la radio evangélica en Vigo Cada vez una mirada a la mejor poesía jamás escrita La poesía de Dios Comentarios y presentación de Daniel Baluja Bienvenidos a Miradas Continuamos paseando nuestra mirada por el salmo 21 Un salmo de David Escrito sin duda durante el tiempo en que David reinaba Y en este salmo David alaba a Dios por la cantidad de bendiciones que detalla Que ha recibido a lo largo de su vida Así que Dios es realmente el protagonista del salmo, no David David canta que Dios ha respondido sus ruegos interviniendo con poder En los versículos 1 y 2 Que Dios le ha dado bendiciones y honra Nos lo cuenta en el versículo 3 Que la bendición de Dios sobre él le alcanza por la eternidad Lo canta en los versículos 4 al 6 También canta ser objeto de la misericordia de Dios en el versículo 7 Canta porque Dios es quien derrota a sus enemigos Que son a la vez enemigos de Dios según el versículo 11 Y los derrota completamente según los versículos 8 al 12 Para terminar con una alabanza entusiasta en el versículo 13 Vamos a leerlo una vez más para comprobar todo esto Y volveremos sobre los versículos 3 y 4 para mirarlos con más atención El salmo dice así El rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza Le has concedido el deseo de su corazón Y no le negaste la petición de sus labios Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza Vida te demandó y se la diste Largura de días eternamente y para siempre Grande es su gloria en tu salvación Honra y majestad has puesto sobre él Porque lo has bendecido para siempre Lo llenaste de alegría con tu presencia Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo No será conmovido Alcanzará tu mano a todos tus enemigos Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los deshará en su ira Y fuego los consumirá Su fruto destruirá de la tierra y su descendencia De entre los hijos de los hombres Porque intentaron el mal contra ti Fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán Pues tú los pondrás en fuga En tus cuerdas dispondrán saetas contra sus rostros Engrandécete oh Jehová en tu poder Cantaremos y alabaremos tu poderío David amplía los motivos de su gratitud En los versículos 3 y 4 Diciendo Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza Vida te demandó y se la diste Largura de días eternamente y para siempre Fijémonos en estos versículos Comienza diciendo Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien Hermosa figura Dios saliendo a encontrar a David para bendecirle ¿Acaso no ha hecho así con nosotros? Pero aún hay más Pues añade Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza Es decir No sólo le bendice Sino que además le honra Y todavía hay más Pues agrega Vida te demandó y se la diste Largura de días eternamente y para siempre David se sabe bendecido con la vida eterna Y que esa asombrosa colección de bendiciones se la debe a Dios No las ha ganado ni merecido ¿Qué diremos nosotros? Dios nos encontró cuando no le buscábamos Nos hizo hijos suyos por pura gracia Y nos dio el regalo supremo de la vida eterna Hagamos coro con David Alabando a Dios por todo lo recibido de él Si todavía no has conocido a Dios de esta manera Pídele Él te escuchará Hasta una próxima mirada Dios te bendiga Música Música Música